Bueno, dejamos Las Leonas con el testimonio que recogió Gastón Mandolesi hoy temprano en el Senar, en la Vuelta a las Prácticas del técnico Santiago Capurro, con esto que Jeyla amplía desde lo informativo para darle la bienvenida a nuestro invitado porque está con nosotros aquí en los estudios Matías Vila, el jugador emblema de Banco Provincia, y yo después quiero que él cuente, porque si yo presento, le saco la magia a la noticia, que Jeyla viene trabajando desde hace un tiempo y que él obviamente nos va a contar. Matías, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme y bueno, iniciando el año empezando un poco a mover el esqueleto para llegar un poco en condiciones a la pretemporada, ¿no? Bueno, gracias por haberte acercado. El gusto es nuestro de poder contar contigo en los estudios y preguntarte primero, ¿cómo arranca? ¿Cómo terminó? ¿Cuál fue el balance que se hizo de Banco Caballeros? ¿Y cómo proyectan este año para que después Jeyla empiece a desarrollar, si se quiere, una novedad particular que va a tener para vos este 2015? Sí, a ver, el fin del año pasado nos dejó realmente con un sabor a poco, ¿sí? Un equipo que viene de ser, bueno, tricampeón, a ver, hay pocas cosas que lo conformen, ¿no? Y bueno, jugar la final solamente no nos conformaba. Se hizo un partido, creo que no se nos dio que jugar un partido malo justo en la final. No encontramos, la verdad que no le encontramos en ningún momento la vuelta al partido ni a los corners. Nos costaba entrar. Sumado a esto, bueno, el gol, que Ciudad haya arrancado con el gol a favor, facilitó un poco las cosas para ellos de meterse atrás y contragolpear y bueno, se buscó, pero bueno, no se dio. Y bueno, nos deja con más ganas para este año, ¿no? La verdad que somos un club y un equipo que, como te dije al principio, no se conforma con solo clasificar a playoff o nada. O sea, iremos por todo de vuelta con las nuevas generaciones que van surgiendo. Así que esto es lo bueno del club, que transmitir estas ganas de generación en generación hace que, bueno, cada año se renueven los objetivos y las ganas de campeonar, ¿no? Bueno, por otra parte, como director técnico de las chicas de Banco Provincia, terminó muy bien el año porque mantuvieron la categoría. Has tenido un proceso largo con las chicas y que siempre tuvo buenos objetivos, todos llegaron a buen puerto. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Qué pasa con las chicas de Banco Provincia y dónde vas a estar? Bueno, a mí me toca cambiar de club, esperemos dejar a las chicas en buenas manos, en manos de Juan del Gato López. A ver, en el club decimos que, bueno, que la cosa sigue, ¿no? El proyecto más o menos va por la misma línea, ¿no? El Gato también es un jugador del club y que nos educamos más o menos de la misma forma. Así que, por un lado, me deja contento eso, que pueda seguir esto adelante. Esto que hace cuatro años se empezó en la categoría, en la C. Y, bueno, hoy en día, como decís, se terminó en la A sin jugar por el descenso. Así que fue la verdad que en un momento del año se aspiró un poquito a más. Pero, bueno, obviamente estábamos ahí cerca. Pero, bueno, a fin de año, cuando realmente los equipos necesitaban los puntos y peleaban por el descenso, hubo partidos durísimos en los que ahí fallamos un poco y no los pudimos ganar. Y, bueno, mi futuro va a seguir en Olivos, en Olivos Rugby Club. Hockey, ¿no? No rugby. También empezando en la categoría C. Y, bueno, la verdad que es un proyecto que nos entusiasmó mucho junto con Juan, con el chico que trabajé estos años en banco. Juan Cruz, que es mi primo. Nos entusiasmó mucho el proyecto porque, bueno, era volver a renovarnos nosotros de todo eso, de objetivos, de herramientas, de buscarle la vuelta de vuelta a ver a lo que habíamos hecho, a ver si el camino que habíamos construido se puede replicar. Pero, bueno, es un desafío para nosotros porque, bueno, no contar con jugadoras como, bueno, como Delfina o jugadoras con tanta desequilibrio individual hace que, bueno, hace que nuestro trabajo sea un desafío más grande todavía. Y en qué tenés que hacer en este equipo, en la C, hablo de Olivos, en qué tenés que hacer hincapié para poder sacarlo, como lo sacaste a Banco Provincia también, Banco Provincia empezó en la C y terminó en la A. ¿Cuáles creés que son las partes a resaltar de un equipo que tal vez no tiene individualidades como podía tener Banco Provincia? Sí, no tiene, obviamente, no tiene de la clase de la que estamos hablando, sí, pero sí tiene sus individualidades. Hicimos ya un par de entrenamientos en diciembre y, bueno, nos fuimos con una buena impresión. Jugamos un par de amistosos. Y nada, hay que encontrarle, primero hay que encontrarle la vuelta al equipo, hay que encontrarle la vuelta al grupo y a sus manías, además de hockey y las cosas sociales, ¿no? Lo fuerte en un equipo de mujeres es eso, es que el grupo esté fuerte, es que realmente pateen todas para el mismo lado. Y después, a partir de eso, sí, empezar a construir técnicamente o tácticamente nuestros lineamientos y nuestra idea, que, bueno, será un poco convertir al equipo en un equipo un poco más dinámico, en un equipo más físico, en un equipo más vertical. De lo poco que vimos, esos son los primeros cambios que nos gustaría transmitir. Bueno, ¿y cómo es esta historia o cómo imaginás que se va a desarrollar para hablar con propiedad siendo entrenador los días sábados de Olivos en la rama femenina y después el domingo continuar jugando en banco? ¿Cómo lo tomaron en el club? ¿Es entendible? Digo, ¿es un desafío personal que te planteás y por eso esa decisión? Sí, en realidad, a ver, cuando arranco con las chicas en banco hace cuatro años, yo era todavía, bueno, jugador y no había tenido ninguna experiencia como entrenador de plantel superior y, bueno, en estos cuatro años le fui agarrando un poco el gustito, o sea, empecé a dedicarme y a plantearme, bueno, a ver si construir una carrera también de entrenador. Y, bueno, y así cuando dejamos Banco Provincia, en realidad fue muy casual que ni al otro día, esa misma noche tuvimos el llamado de Olivos y a partir de ahí, bueno, un par de reuniones. Sí, era un cambio, es un cambio fuerte porque también en mujeres Olivos y Banco es un clásico, pero bueno, en realidad nosotros como varones y como entrenadores yo la verdad que minimizo esa parte, no vivo el clásico como lo viven las chicas, no sé, desde sexta o séptima, quinta, con los noviecitos del colegio y eso, que se generó más que nada por eso el clásico. Bueno, y por otro lado sí hubiese sido más difícil jugar inmediatamente contra Banco Provincia, ahí sí que... O sea, la tranquilidad saber que están en categorías absolutamente distintas porque las chicas de Banco continúan en primera y a ustedes les toca tomar un club en la C. Claro, por eso. Pero en tres años se puede dar. Hay un periodo, bueno, pero no es lo mismo que se dé inmediatamente, ¿no? Ya vas a estar preparado, parece. Sí, no, aparte, a ver, las chicas lo entendieron, la gente del club lo entiende también, si uno se va a dedicar a entrenador, obviamente que siempre hay que tener unos parámetros y tampoco irse de... tampoco hacer cualquier cosa, ¿no? Pero esto lo considero que es un buen proyecto y algo que nos va a hacer crecer a nosotros como cuerpo técnico. Hablas de dedicarte a esta función de entrenador, ¿te gustaría realmente dedicarte de lleno y en algún momento agarrar a algún seleccionado? Ya puede ser de las inferiores, tal vez arrancar con un junior y después terminar siendo, obviamente, el director técnico de las Leonas. Suena fuerte. No, sí, como te digo, si uno se va a dedicar, obviamente que no hay nada más lindo. Así como jugador me tocó defender a Argentina un montón de años, obviamente como entrenador seduce también la idea, sea el seleccionado que sea, pero sí es lindo tener ese proceso, como vos decís, no me gustaría saltar de la nada a ser entrenador nacional, sino que me gustaría vivir realmente un proceso de aprendizaje, de juveniles, de seleccionados regionales o nacionales, pero formarme realmente para el día que me toque tener con qué, ¿no? Sabés que no lo tomes a que estoy retirando, digo, de la actividad en cuanto a caballeros porque venís de tener una gran temporada y un excelente nivel, pero eso tiene que ver esta decisión con empezar a priorizar la carrera de entrenador, digo, esto del crecimiento, de la actividad de ir cambiando una institución, digo, te planteaste en banco un objetivo, lo cosecharon, se mantuvieron en primera y ahora decir, bueno, me planteo un objetivo, es tratar de llevar a Olivos a esa condición, digo, son más desafíos para lo que va a venir en tu carrera el día que decías no jugar. Sí, sí, a ver, la carrera de jugador va terminando y bueno, y este otro aspecto va empezando, así que obviamente que es difícil no ponerle más energía a lo que está empezando que a lo que está terminando. A ver, me encanta jugar, va a ser difícil el día que tenga que dejar de jugar en el club, pero bueno, sé que año a año, cada año o cada diciembre uno ya lo empieza a pensar, pero bueno, este año me sentía bien, me sentía con ganas todavía de jugar, la gente que está y la gente que nos va a dirigir me entusiasma, así que este año voy a jugar, así que será todavía acompañando el jugador con el entrenador. Lo hablábamos recién, fuera de aire, a propósito de la salida de Gabriel Minadeo, el técnico de Banco Provincia en Caballeros, decís la gente que va a trabajar porque continúa el mismo cuerpo técnico sin Gabriel. Sí, continúa el mismo cuerpo técnico, bueno, sin Gabriel, sumamos a, en el lugar de Gabriel a un chico de la generación de Gaby, que es Adrián Mandarano, que bueno, para nosotros fue también un referente muy grande de la época de Gaby, y bueno, él va a estar también siendo parte de ese cuerpo técnico, creo que va a colaborar mucho en el aspecto social y en el aspecto de poner un poco de distancia entre jugadores y cuerpo técnico, y bueno, esperemos que salga todo bien y que Adri, que es una persona que queremos mucho, le vaya bien y lo disfrute también. Mati, muchísimas gracias por haberte acercado y lo mejor en esta doble tarea, que ya la venías desarrollando, pero ahora en clubes distintos para cuando les toque dar el puntapié inicial en Olivos, en Damas como entrenador, y obviamente cada domingo defendiendo la camiseta de Banco. Bueno, gracias a ustedes, bueno, espero que tengan un buen año también, y gracias por esta columna y este espacio que le dan al hockey que sirve mucho. Muchas gracias a vos por haberte acercado.